El día de hoy vamos a dar a conocer el plan de desarrollo para el bienestar en comunidades, en municipios por donde pasan los ductos de Pemex, son 91 municipios los que se van a atender con el propósito de que la gente no se vea obligada por la pobreza, por la necesidad, a llevar a cabo prácticas de recolección de gasolinas y de otros combustibles que, como lo hemos visto desgraciadamente, significan arriesgar la vida, perder la vida. Ya hemos hablado de que todo esto se fue originando por el abandono al pueblo y por la corrupción, por las dos cosas, la corrupción y el abandono al pueblo, se dedicaron a robar, a saquear y le dieron la espalda al pueblo de México, sobre todo a los más desprotegidos, a los más pobres. Entonces, por eso vamos a dar opciones alternativas para que la gente tenga una manera legal, una forma honesta de obtener sus ingresos, de satisfacer sus necesidades, que no se les empuje a estas actividades totalmente dañinas, deplorables y que no sucedan desgracias como la que estamos padeciendo. Vamos a iniciar una primera etapa con ocho acciones. Están aquí los secretarios que van a trabajar en estas acciones. En total significa beneficiar a un millón 688 mil 447 personas. Y es una inversión de tres mil 857 millones, es una primera etapa y no es para mediano plazo o largo plazo, mucho menos. Ya comenzó esta acción y esta primera etapa va a estar iniciada, consolidada en febrero, a finales de febrero. Aquí van a ver ustedes en lo que consiste. Y le voy a pedir a los secretarios que vayan explicando cada acción. Le voy a pedir a la secretaria del Bienestar, María Luisa Alvores, que explique lo de adultos mayores y lo de personas con discapacidad. Gracias. Gracias. Buenos días. Comentarles que, como ha dicho el presidente, vamos a estar ubicados haciendo posible algunas acciones que tienen que ver con el bienestar de las personas. Vamos a abarcar 91 municipios de nueve entidades. Yo voy a plantearles desde la parte de bienestar los dos programas con los que vamos a trabajar. Es la pensión universal para adultos mayores y la beca para personas con alguna discapacidad. Comentarles que la pensión para bienestar de personas adultas mayores, esta es la meta en general que tenemos, hablamos de 8.5 millones de personas, en total 5.6 millones ya estaban en el programa, el PAM, y ya se tenía un padrón consolidado. En este sentido, lo que se está planteando es… ahorita me van a pasar una lámina donde vamos a ubicar específicamente en la zona donde está el robo de combustibles. No sé si me puedan colocar el cuadrito que se tenía, ¿puede ser el mismo cuadrito que ya había mostrado el licenciado? Gracias. Si no, acá lo comentamos. Estamos hablando de la pensión de adultos mayores, de una población objetivo en la zona donde se roba combustible, de 766 mil 927 personas adultas mayores, donde vamos a hacer una inversión casi de dos mil millones de pesos, estamos viendo acá, mil 995, 663 mil 850. El mismo apoyo que consiste en esta pensión universal de dos mil 550 bimestral, aquí es la sumatoria bimestral. Hablamos de la pensión para personas con discapacidad, una población objetivo, comentarles que es de cero a 29 años y estamos hablando de 58 mil 344 personas con alguna discapacidad, lo que representa una inversión de 148 mil millones, 148 millones, perdón, 777, 200. Igual, es una pensión que consta de dos mil 550 bimestral y lo que vemos acá es la sumatoria bimestral. Gracias. Con su permiso, señor presidente. Muy buenos días tengan todos ustedes. Producción para el Bienestar es uno de los cuatro programas de orientación social ejecutados por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Los objetivos de este programa son los de proporcionar apoyos directos por hectárea a 2.8 millones de pequeños productores y así contribuir a la autosuficiencia alimentaria. Se ejecutará en los 32 entidades federativas y se reconoce que los ductos de Pemex pasan por los predios agrícolas de pequeños y de medianos productores para atender las localidades agrícolas con mayor incidencia en los robos de los combustibles en los ductos de Pemex, la Secretaría de Agricultura otorgará pagos anticipados de este programa a los pequeños y medianos productores. Si me pasan la siguiente lámina, por favor. Como ustedes pueden ver, se atenderán 85 municipios en ocho entidades federativas. Se tendrá un beneficio para 140 mil 664 productores, lo cual va a meritar una inversión de 530 millones de pesos. Los productores generalmente tienen en estos predios cultivos asociados con maíz, trigo, sorgo, cebada, frijol, arroz y alfalfa, en una superficie que totaliza 4 mil 621 hectáreas. A los productores se les apoyará con mil 600 pesos por hectárea, a pequeños productores que tengan hasta cinco hectáreas y mil pesos por hectárea para productores que tengan más de cinco y hasta 20 hectáreas. Esto se hará a través de pagos directos, pagos sin intermediarios, a productores que tenemos ubicados en el padrón. Es un padrón georreferenciado, estés localizados tanto por su superficie, su tamaño e inclusive los cultivos que desarrollan. Se hará un depósito directamente a la cuenta de los productores. Y este programa también pretende la reactivación productiva en las zonas rurales, el incremento de la producción, también generará ingresos y empleos en las zonas rurales. Habrá apoyos acompañados de asistencia técnica a través de la distribución de fertilizantes, fertilizantes químicos y orgánicos. Y también aquellos programas que califiquen para el programa de precios de garantía serán apoyados precisamente con estos precios de garantía para los cuatro cultivos básicos, maíz, frijol, arroz y trigo harinero. Es todo lo que quería informar, señor presidente. Buenos días. Bueno, pues otro de los programas que se implementará en estos 91 municipios es dar atención a los jóvenes, jóvenes que no han tenido oportunidades ni de estudiar ni de trabajar a través de Jóvenes Construyendo el Futuro. Nos vamos a dar a la tarea de atender a 53 mil 333 jóvenes. Vamos a, como ustedes saben, ayudar a vincularlos con tutores, una red de tutores formada por empresas de todos los tamaños, grandes, pequeñas, microempresarios, en lugares más pequeños, municipios más rurales, en el campo, con talleres, negocios. Nos vamos a dar a la tarea de que pueda haber este emparejamiento entre los jóvenes y sus respectivos tutores. La inversión, tomando en cuenta que la beca es de tres mil seiscientos pesos al mes y cobertura médica en el IMSS, será de 191 millones 998 mil 800 pesos para esta zona donde hay robo de combustible. Buenos días, como saben, la instrucción es que entremos todos los programas precisamente de apoyo social y en el área económica tenemos programas muy específicos para reforzar estas acciones. En el programa de Tandas para el Bienestar, que está acá, es un programa novedoso, lo consideramos novedoso porque va dirigido a la base de la pirámide productiva y del empleo para detonar la economía local y regional. Novedoso porque además va de manera directa a las personas que solicitan los apoyos. El programa se dirige a personas que ya cuentan con un negocio en esta zona, estamos abarcando en este programa de Tandas a siete estados con alrededor de 30 municipios. Se entregarán financiamientos a 21 mil 712 personas por un monto total de 130 millones 272 mil pesos. Es un monto promedio por persona de seis mil pesos. Y de este total tenemos 624 personas que se localizan en el municipio minero de Pénjamo, Guanajuato, que recibirán financiamiento por un monto de tres millones 744 mil pesos. Las personas identificadas tienen una edad entre 30 y 64 años, habitan en estas localidades y están generando ya empleos. Las personas beneficiadas tendrán que pagar abonos de 500 pesos al mes durante un año, sin intereses y si pagan puntualmente tendrán accesos a segundos y terceros créditos y apoyos. La entrega de la Tanda en la zona está programada para la segunda quincena de febrero. Gracias. Muy buenos días. Me toca presentar el programa de becas de la Coordinación Nacional de Becas del Bienestar Benito Juárez. Y en los 91 municipios lastimados por el robo de combustible, tendremos 636 mil 573 becarios de los siguientes niveles educativos. 380 mil 76 en educación básica, 214 mil 612 en educación media superior. Ahí hay que recordar que el gobierno de México está impulsando una beca universal que será entregada a alrededor de 4.2 millones de estudiantes de educación básica de las escuelas públicas del país. Además, vamos en busca de 55 mil 137 estudiantes de educación superior que estarán becados a través de la parte educativa de este programa de Jóvenes Escribiendo el Futuro. Es una inversión de mil 157 millones con 129 mil pesos. Muchas gracias. Bueno, estos son los programas. Ya inició la entrega de apoyos, la dispersión de recursos. Y en un mes más se entregan todos estos apoyos a un millón 688 mil personas. La entrega es de manera directa, porque se ha hecho un censo que llamamos censo del bienestar y es con tarjeta, por lo general tarjetas bancarias, va directo el apoyo a los beneficiarios. No se entrega el recurso a ninguna dependencia, a ninguna organización, a ningún grupo para que ellos a su vez hagan llegar a la gente estos apoyos. Es directo hasta las tandas para el bienestar, es una tarjeta bancaria, van a recibir en promedio 6 mil pesos, tres meses de gracia sin tener que empezar a pagar, después de los tres meses es un pago mensual de 500 pesos, es un año, terminan de pagar, se les aumenta a 10 mil, el mismo procedimiento, terminan de pagar a 15 mil pesos sin intereses para fortalecer las actividades productivas, sobre todo de muy pequeños comerciantes, muy pequeños empresarios, dueños de talleres, los que están necesitando de apoyos. Es muy alentador que del censo que llevamos de bienestar en el país se han censado como beneficiarios a 20 millones de personas y han solicitado créditos, cuatro millones, el 20 por ciento, no sólo apoyos a los que tienen derecho como adultos mayores por ser personas con discapacidad, o los jóvenes que tienen derecho a recibir una beca, sino acá para un crédito. Eso es muy alentador. De esos cuatro millones vamos a empezar con un millón a nivel nacional y en el caso de estos 191 municipios, se van a dar 21 mil 712 apoyos enero, febrero. El caso de los productores, como aquí se dijo, es para 151 mil productores de los 91 municipios. También es directo el apoyo. En promedio van a recibir en un mes alrededor de ocho mil pesos, de seis a ocho mil pesos por productor, de los que se contemplan van a ser beneficiados. Y es un sistema también directo de apoyo al productor. Aquí está un promedio de siete mil pesos. En el caso de adultos mayores se aumenta al doble la pensión, aquí se van a beneficiar a 766 mil adultos mayores de los 91 municipios, van a recibir dos mil 550 cada dos meses. Es universal, es decir, incluye a todos los adultos mayores. Se toma en cuenta también a jubilados, a pensionados del Issste, del Seguro y a los que no eran tomados en cuenta. Y a los que ya estaban, pero recibían la mitad, ahora van a recibir el doble. personas con discapacidad 58 mil en los 91 municipios, igual que los adultos mayores, dos mil 550 cada dos meses en jóvenes, en jóvenes, son todos los jóvenes que manifestaron no tener empleo en en los 91 municipios, 53 mil 333, este es un apoyo, un salario de tres mil 600 pesos mensuales. van a estar de aprendices en tiendas, en talleres, en empresas, en el campo, en la ciudad. ya hablé de las tandas y de las becas para universitarios, los que están estudiando en el nivel superior, de familias humildes, dos mil 400 pesos mensuales, se va a apoyar a 37 mil 85 jóvenes. En estos 91 municipios, todos los que estudien nivel medio superior, la preparatoria, colegio de bachilleres, escuelas técnicas, que son 214 mil jóvenes, el total, van a recibir una beca de mil 600 pesos cada dos meses, a razón de 800 pesos mensuales. Y en educación básica, lo mismo, además que ahí se amplía a 385 mil becas, mil 600 pesos cada dos meses. En suma es un beneficio para mil 688 personas con una inversión de tres mil 857 millones millones de pesos. Por familia van a tener un ingreso de seis a ocho mil pesos, porque van a haber domicilios en donde recibe el apoyo el adulto mayor, pero también hay una beca para estudiante o se complementa con una tanda. No hay límite para este programa, todo lo que se requiera, esta es una primera etapa, pero vamos a enfrentar así la práctica lamentable de el tener que recoger gasolina de zanjas o de fugas o de tomas clandestinas, para que no haya desgracia, que la gente cuando haya una fuga, que haya una toma clandestina, que los inciten a que vengan a recoger combustible, no se acerquen, no vayan, no hagan eso, pero que tengan opciones, que tengan alternativas, porque esto se fue dando porque se abandonó a la gente. Ningún apoyo a los ciudadanos y además los apoyos que se autorizaban se quedaban en el camino, no llegaban, los intermediarios se quedaban con el dinero, una gran corrupción. Entonces, esto va a mejorar mucho la situación económica, social de estas zonas y de todo el país. Eso es lo que queríamos informarles. Ahora sí, abrimos. Buenos días, señor presidente. Tres preguntas. La primera. Ayer el fiscal general de la República dice que va a citar a militares, a empleados de Pemex para abrir esta investigación. Usted ha dicho que su gobierno va a colaborar, que no tiene nada que ocultar, pero también quisiera saber hasta ahora qué documentos se han entregado, si ya se le ha entregado la fiscalía, expedientes y cómo garantizarle a la gente que esta vaya a ser una investigación independiente, que desde su gobierno, usted ha dicho muchas veces que su gobierno es diferente, pero cómo garantizar y hacer una especie de… pues sí, darle esta garantía a la gente que no vaya a haber línea o corrupción en este sentido. Y en esos apoyos que nos está diciendo, ¿habrá recursos adicionales o estos ya son los que se tienen contemplados en el presupuesto y nada más se enfocarán en estos 91 municipios? Y también saber qué tipo de empresas ya están interesadas en contratar a los jóvenes en este programa de Jóvenes Construyendo el Futuro en estos 91 municipios específicamente. Gracias. Todo el apoyo a las investigaciones de la fiscalía y sin ocultar nada, sin impunidad, no vamos a hacer lo mismo que hacían los gobiernos anteriores, toda la información, cero corrupción y cero impunidad. Eso es lo que puedo contestar a tu pregunta. Estos son programas que se van a aplicar en 91 municipios y desde luego que hay obras del gobierno federal, hay otras acciones. Pero esto lo consideramos que va directo a la gente, es lo que más va a impactar socialmente. Lo tercero que me preguntaste es… Sí, todos los recursos. Pero ¿estos ya se tienen contemplados en el presupuesto o van más? Sí, tenemos presupuesto suficiente. ¿Y ya se han entregado expedientes específicos a la fiscalía, señor presidente, para esta investigación? Sí, sí. ¿De Pemex, de Sedena? Sí, sí. ¿De Pemex, de Sedena? Todos. Si requieren información del Ejército, de la Marina, de Pemex, de cualquier dependencia, se van a entregar todos los informes, no hay nada que ocultar, no somos iguales a los anteriores. Lo otro es que… ¿Qué empresas ya están interesadas en contratar a los jóvenes en los 91 municipios? Ya se están haciendo los enlaces, porque no sólo son empresas, como son municipios pequeños, pobres, pues se tiene que buscar el enlace con pequeños comerciantes, con pequeños productores, con dueños de talleres, con dueños de talleres, los tutores tienen que ser de las comunidades, puede ser que haya alguna empresa cerca y la verdad todos están ayudando, los empresarios, comerciantes, prestadores de servicios, pero es una labor, porque no es entregarles los tres mil 600 pesos mensuales al joven sin tutor, sin que haya capacitación, porque lo que queremos es que aprendan, hablamos de aprendices, entonces es ir haciendo las parejas. O sea, un dueño de una pequeña empresa que pueda tener 10 jóvenes, los está enseñando y la nómina se paga con este programa, pero él tiene que estar enseñándoles y orientándolos, porque no sólo es la enseñanza técnica, lo que queremos es que el joven que no tiene empleo, que ha sido desatendido, pues tenga un tutor, un orientador, ese también es el propósito. Lo dicen algunos, lo dicen algunos, es que entonces los empresarios no aportan nada y se le están pagando los sueldos de trabajadores, si aportan mucho su enseñanza, el que le dediquen tiempo a los jóvenes, son como maestros que están ayudando. Eso es lo que ya se está haciendo en todos lados, ahora que vamos a Cambay y que vamos a los municipios de visita de esta zona, ya vamos a entregar apoyos y ya se van a enlazar tutores con jóvenes en este caso. Pero había otra pregunta que… ¿A del presupuesto no hay límite? Sí, ¿por qué? Y eso lo quiero aclarar. Para empezar, como su nombre lo dice, es presupuesto, es un estimado. ¿Por qué digo que no hay límite para esto? Porque esta es nuestra prioridad y además porque estoy convencido, y aquí lo vamos a ver, porque la vida pública va a ser cada vez más pública y va a haber transparencia completa, aquí lo vamos a ir viendo. Vamos a ahorrar muchísimo, a pesar de que ya hubo un ajuste en gastos superfluos, se va a ahorrar mucho, porque ya no hay despilfarro, lujos. Ayer todavía hablaba yo con un director de un área de Pemex, ni siquiera con el director general, sino con una área de Pemex. Me contaba que cuando llega a su oficina tenía nueve teléfonos, nueve. Desde luego en el baño tenía teléfono, en todos lados. Una cosa increíble el derroche, los gastos superfluos, pues ahí se iba todo el presupuesto. Estoy poniendo un ejemplo, me platicó también un subdirector en Hacienda que le estaba interrogando para ver quiénes le ayudaban, que estaban ahí, empieza a preguntar, ¿y tú en qué trabajas o qué haces? Pues yo soy el que le llevaba la agenda al subdirector. Entonces, todo el dinero del presupuesto, o una gran cantidad, se quedaba en el mismo gobierno, el gobierno ensimismado, y le llegaba muy poco a la gente. Ahora es ahorrar en el gobierno para que haya más dinero para la gente. Por eso no hay problema de que nos falte presupuesto, ni tenemos que endeudar al país, ni tenemos que aumentar impuestos, ni va a haber gasolinazos, no hace falta. Ahora, imagínense la presidencia con doscientas camionetas y la mitad blindadas, ya van a ver ahora que se va a poner el tianguis, porque las vamos a vender todas, carros de lujo blindados, pues algo vamos a sacar, también, repito, cuando se vendan todos los aviones. Entonces, eso se termina y eso nos va a permitir que haya presupuesto para la gente. Hola, señor presidente, buenos días. Daniela Barragán, sin embargo. Preguntarle si tienen ya identificados los grupos criminales que operan el huachicoleo, independientemente de la guerra, del combate que están llevando a cabo. Es decir, si hay un mapa estructurado de quienes operan por región e incitan a gente a robar. Y en caso de que la respuesta sea sí, si se va a hacer público y si con base en esto usted va a modificar su estrategia de seguridad personal. Gracias. Sí, hay grupos que se dedican a esto, sin duda. Yo lo decía ayer, por necesidad de la gente que recoge en recipientes muy poca cantidad, y es como para darles protección a los grupos, es una base que fueron creando de protección, que es lo que queremos atender. Y los grupos que tienen el negocio y que no dejan de hacerlo, por eso dije al principio y lo repito, no vamos a dar ni un paso atrás y no vamos a ceder. Porque ayer nos sacaron de operación la mayoría de los ductos, nos los pincharon, provocaron fugas, en algunos casos peligrosos, afortunadamente la gente ya no acudió, pero nada más el ducto Salamanca-Guadalajara nos lo sacaron cuatro veces de operación y nos sacaron el ducto de Tuxpan-Azcapotzalco, que ya habíamos logrado estabilizarlo durante varios días y ayer lo sacaron de operación. Desde luego estamos reforzando las brigadas para echarlos a andar, pero no nos vamos a alcanzar a alcanzar nosotros y yo espero que la gente nos siga dando su apoyo, su respaldo. No va a haber problema por esta acción de ayer de desabasto, ya estamos actuando, ya estamos rehabilitando estos daños, ya está funcionando de nuevo el Tuxpan-Azcapotzalco, que es muy importante porque son 160 mil barriles diarios y es el ducto que abastece la Ciudad de México y el Estado de México, pero ya estamos en esto, ya avanzamos a pesar de que constantemente nos están sacando de operación el ducto de Salamanca a Guadalajara, vamos avanzando en el abasto para ir normalizando en Jalisco todo el abasto de gasolina. Ya estamos trabajando en eso y también ya vienen las pipas, ya eso nos va a ayudar mucho porque vamos a tener en una primera etapa más de 700 pipas, o sea, vamos a tener capacidad de, si se trabajan con doble viaje, hasta para 250 mil barriles diarios. Pero si es necesario, vamos a adquirir más para que no dependamos sólo de los ductos y que se garantice el abasto. Y estamos reforzando también la vigilancia. Quiero decir que cuento con todo el apoyo del Ejército, de la Marina, han actuado con mucha responsabilidad, si no tuviese yo ese apoyo sería muy complicado, porque hay esta práctica muy arraigada del robo de combustible y se necesita la vigilancia. Hoy me presentaron un informe, tanto la Secretaría de Marina como la Secretaría de la Defensa, sobre el despliegue de fuerzas y están aplicados día y noche para garantizar el abasto en el país. ¿Van a haber nombres ubicados de grupos delictivos? Van a haber nombres, pero eso va a corresponder a la fiscalía, nosotros vamos a estar denunciando constantemente. Gracias. Primero ella y luego tú. Gracias, presidente. Preguntarle, el viernes la… bueno, en la parte de los programas, perdón, decía que se evaluarían periódicamente saber cuándo sería la primera evaluación de estos programas sociales y el viernes la Coparmex comentaba que consideraban que se había creado en los primeros 50 días de su gobierno un ambiente adverso para los empresarios y los negocios. Ayer, por ejemplo, el FMI, el Fondo Monetario, perdón, recortaba la expectativa de crecimiento para México, considerando que había un ambiente incierto para inversiones. ¿Usted cómo considera que han impactado estas decisiones o quizás podrían impactar en el sector privado? Pues yo veo muy bien el impacto de estas acciones, se han visto bien en el mercado internacional con inversionistas extranjeros, cada quien tiene su manera de medirlo. Yo con datos les puedo decir que se ha apreciado el peso en estos 46 días como en 4, 5 por ciento. No quiero echar las campanas al vuelo, no quiero ser triunfalista, pero ha ido fortaleciéndose el peso, esa es una buena señal. La Bolsa se ha mantenido estable, sin problema, no ha aumentado el precio de la gasolina, las proyecciones de crecimiento varían, es mucho mejor que el Fondo Monetario Internacional diga que el crecimiento va a ser de dos puntos, porque así los vamos a sorprender, va a crecer más la economía, va a fallar su pronóstico, lo digo de manera respetuosa. Por ejemplo, ¿por qué ven bien lo que estamos haciendo?, porque en el extranjero algunos sabían de esto, de lo que se robaban, tres mil millones de dólares al año y otros están sorprendidos porque no tenían la información, pero todos aprueban de que se hayan emprendido estas acciones. Entonces, vamos bien, es lo que yo considero y vamos a estar mejor. Pero ¿preguntaste otra cosa? Sí, periódicamente yo voy a seguir todos los fines de semana visitando los pueblos y cada vez que vaya yo a estos municipios voy a eso, a evaluar el avance de los programas. Buenos días, Alexis Pavón de SDP Noticias. Son tres cuestiones. La primera me gustaría saber cómo en cuánto tiempo… bueno, cuál es el estimado para que estos programas se comience a reflejar un impacto, una baja en el índice delictivo o de crímenes relacionados con el robo de hidrocarburos. La segunda, el gobernador de Jalisco acaba de hacer algunas declaraciones en la radio en el sentido de que es frustrante que el gobierno federal no cumpla con los acuerdos y está señalando que el 85 por ciento de las gasolineras en el estado están cerradas y que esta cuestión del desabasto en esa entidad está afectando de manera muy pronunciada a los ciudadanos. Me gustaría saber si tiene alguna reacción en ese sentido. Y la última, en otro tema, Roma, la película de Alfonso Cuarón acaba de hacer historia y tuvo diez nominaciones al Oscar. Entonces, me gustaría saber si ya la vio, si ya la vio, qué piensa de los temas que plantean y si no la ha visto, si la piensa ver. Y gracias. Bueno, acerca de Roma, esta es una gran película, según lo que me han comentado, no he podido verla. Sé que es un cineasta de primer orden, un orgullo de México, a quien felicito también a todos los actores, a todos los que intervinieron en esta producción. Mis felicitaciones, son muy buenas noticias, eso es lo que puedo comentar y recomiendo que todos veamos la película. Sobre la opinión del gobernador de Jalisco, pues no, mire, acabo de informar que ayer en cuatro ocasiones nos sacaron el ducto de operación, o sea, lo demás es polémica y nos estamos apurando para que se resuelva el abasto en Jalisco, eso es lo que puedo decir. Buenos días a todos. Alberto Morales, del periódico El Universal. Presidente, quiero preguntarle, hoy se da a conocer que en Hidalgo prácticamente en los últimos tres años se volvió un paraíso para las somas clandestinas, pasó de 85 a más de dos mil. Primero, conocer qué van a hacer para remediar esta situación. Y también quiero preguntarle, también se va a conocer otro informe sobre los ductos de gas de Pemex, que es una situación grave. ¿Cuál es el diagnóstico que usted tiene? Y sobre todo, lo que está pidiendo el Senegas, son más recursos para poder atender las fugas que hay en válvulas y también atender el deterioro de estos ductos. Gracias. Sí. Ayer se dio a conocer el número de tomas clandestinas, miles en todo el país. Es algo increíble, tantas perforaciones a los ductos y estamos ya actuando para cerrarlas todas. Hoy se nos presentó un plan con ese propósito. Esto lo hacen brigadas de Pemex, pero no ha sido eficiente. Tenemos que mejorar la actuación de las brigadas y reforzarlas. Y se está viendo que se trate de buenos materiales y que no haya simulación, porque se dice que se llega una toma, le ponen una capita de fierro muy vulnerable para que lleguen y la vuelen de nuevo y puedan poner la válvula y seguir ordeñando el ducto. Entonces, tenemos que resolver esto bien. Había también simulación en eso y complicidades, muchas complicidades. Entonces, estamos buscando que esto se atienda, se resuelva sin el apoyo de la gente, porque también se agredía a los de las brigadas que iban a reparar fugas o a la misma policía, al ejército. Entonces, este programa es para que la gente no tenga necesidad de apoyar esas acciones ilícitas. Eso es lo que estamos viendo. Me preguntaba sobre… La situación de los ductos de gas. Sí, también, pero ahí es otra circunstancia, hay también riesgos, pero no tenemos la misma situación en ductos de gasolinas, de diésel. O sea, son menores las fugas o los problemas. Ahí incluso se creció en el número de ductos. Yo se los explicaba de que cómo en este periodo neoliberal los ductos que se construyeron fueron para gas, fueron gasoductos, porque se empezaron a dar las concesiones para la generación de energía eléctrica con gas a empresas particulares y se dieron concesiones para crear los gasoductos. Ahí hubo un crecimiento en la red. Donde no creció fue en los ductos para gasolinas y para diésel. También aquí hay algo que no debemos de olvidar y aprovecho en buenos términos hacer un llamado a los que recibieron concesiones para importar combustible, porque ¿qué fue lo que sucedió con la reforma energética? Entre otras cosas, que Pemex iba a dejar supuestamente de distribuir las gasolinas y se dieron permisos de importación a empresas para importar un millón 500 mil barriles diarios. Consumimos 800 mil, en total con diésel un millón 200 mil y se dieron permisos por un millón 500 mil y sólo están importando 40 mil barriles. Pemex sigue distribuyendo, sigue vendiendo el diésel, la gasolina, a pesar de que se entregaron estas concesiones. Entonces, el llamado es porque son empresas grandes, con capacidad para adquirir combustible. Es más, se dedican a la venta de combustible, muchas de ellas, y tienen permisos para importar gasolinas. Esto ayudaría mucho en una circunstancia como en la que estamos a que no tenga Pemex que estar distribuyendo el 95 por ciento el 95 por ciento de todos los combustibles que se consumen en el país. Entonces, es un llamado a las empresas que tienen, que les entregaron estas concesiones. No es el momento para decir que vamos a quitarles las concesiones, los estoy exhortando a que ayuden y que cumplan con los contratos. Lo mismo hablar del precio de las gasolinas. Aquí tengo que hacer un reconocimiento a los distribuidores en general, porque no han abusado ante la escasez. Entonces, ya han mantenido el precio, Pemex les entrega a un precio y ellos venden la gasolina al público con un margen de utilidad de un peso 70 centavos, un peso 80 centavos. Hay unos muy poquitos que se pasan, que abusan, nada más mandarles a decir que estoy pendiente y vamos a instrumentar, lo debería de hacer el organismo regulador, ojalá y lo lleve a la práctica, pero le vamos a hacer una recomendación al organismo regulador para que se establezca un sistema de información al público. ¿Quién es quién en los precios de las gasolinas? Y que se pueda saber cuánto cuesta la gasolina en cada una de las gasolineras en los centros de distribución, que el ciudadano sepa cuánto está costando la gasolina para que tenga opciones y que se diga qué empresa tiene los mejores precios, o sin decirlo, nada más como va a salir la lista de las 12 mil gasolinerías que hay, que sepan qué opciones tienen, que sepan qué opciones tienen, y luego dar un paso adelante para ver si son litros de al litro. Tomando como modelo la gasolinería que tiene la Secretaría de Marina, que hacen colas no por desabastos, sino porque saben que ahí son litros de al litro. Hay otros que nada más ponen las mantas, aquí vendemos litros de al litro, pero quién sabe. Entonces, eso lo vamos a ir aplicando, pero todo aquí se va a ir dando a conocer. Buenos días, presidente. Daniel Blancas, de La Crónica. Se nos ha presentado, se nos presentó la incidencia de tomas clandestinas, hemos visto los efectos que ha tenido su estrategia aplicada en los últimos días en casi todos los estados, pues bajó el robo de combustible, si no es que en la mayoría. Pero me quiero concentrar y profundizar en un caso, que es el de Hidalgo. ¿Qué pasó en Hidalgo, presidente? Ustedes también están haciendo información de inteligencia. ¿Qué pasó en Hidalgo? Que aún ya aplicada su estrategia, fue el único estado en el que se multiplicó la incidencia y el robo de combustible. Es decir, aunque Hidalgo el año pasado ya ocupaba el primer lugar en robo de combustible o en tomas clandestinas, no al grado de estos primeros 20 días de enero, donde pasó de cinco tomas clandestinas en 2018 a ocho o nueve tomas clandestinas en 2019. ¿Qué le dice la información de inteligencia respecto a lo que pasó en Hidalgo en estos primeros días de enero, donde ya se aplicaba su estrategia? Esa es una de las preguntas. La otra. ¿Qué estudios, qué investigaciones ha hecho su gobierno respecto a cuánto ganan los huachicoleros en las poblaciones? Porque usted acaba de referir que por familia se estima que serán entre seis y ocho mil pesos si tomamos en cuenta las becas o alguna ayuda a algún adulto mayor. ¿Es competitivo eso que se está ofreciendo a las familias en relación a lo que gana una familia de huachicoleros? Porque también tenemos nosotros como periodistas referencias de lo que les pagan por las cubetas, etcétera. ¿Ustedes qué estudios han hecho? ¿Qué investigaciones para comparar si esto que les está ofreciendo puede ser competitivo con lo que les está ofreciendo el crimen organizado? Esas son dos preguntas para usted. Me gustaría hacerle también una pregunta a la secretaria alcalde. Si hay algún plan B respecto a la implementación del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, porque es evidente que faltan plazas. En el último reporte que usted nos hacía a favor de compartir hablaba de un millón 100 mil jóvenes ya inscritos y solamente 300 mil plazas disponibles, es decir, un déficit de 800 mil plazas. Es evidente que no alcanzan las plazas porque no hay empresas, porque no hay talleres, no hay suficiente oportunidad. ¿Hay algún plan B para que quizás los jóvenes no necesariamente tengan tutores con este tipo de fórmulas y quizás algún programa de implementación social, etcétera? A ver, primero. Con el 20 por ciento, digamos, de los espacios, 10 por ciento el sector social. Entonces, sobre todo en aquellas zonas donde hay mayor dificultad, pues habrá mayor presencia de sector público para poder vincular a estos jóvenes. Pero no tendría resultados un programa si no se vincula con un tutor, no puede haber un plan en el que solamente se le dé el recurso, porque de lo que se trata es de que estos jóvenes realmente a través de la práctica se capaciten, aprendan y se incorporen al mercado de trabajo. Entonces, vamos a trabajar de manera más focalizada ahora en estas zonas, pero sí hay, hay talleres, hay micronegocios, hay de todos los tamaños y vamos a seguir trabajando para que haya suficientes para todos los jóvenes que han mostrado interés en el programa. Miren, lo de Hidalgo tiene que ver con lo que sucede en otras partes. Por alguna circunstancia, siempre por la pobreza. Si se hace un análisis sobre dónde se arraiga más la práctica del robo de combustible, es en las comunidades más pobres. Entonces, eso está probadísimo, donde hay más necesidad, donde hay más problemas sociales, de desintegración de las familias, de abandono de los jóvenes. Ahí está. Sobre lo que ganan, les pagan muy poco. Un joven que es ocupado, como se dice, de informante o halcón, recibe tres, cuatro, cinco mil pesos, cuando mucho. El negocio lo tienen arriba, es mucho el riesgo. Es que hay mucha necesidad, hay mucha pobreza en el país. Ayer hablaba yo, son 60 millones de mexicanos, jóvenes, 16 millones de jóvenes en la pobreza. O sea, se fue creando una gran reserva de jóvenes para alimentar estas prácticas antisociales. Y se atendió o se simuló que se iba a atender el problema con medidas coercitivas, que tampoco, porque no se cuidó a la gente, no se creó un buen sistema de seguridad pública, tampoco. Pero todo era operativos para andar persiguiendo delincuentes en la parte de la seguridad. Pero las causas se desatendieron por completo. Entonces, crece la pobreza, no hay opciones, no hay alternativas. Mal ejemplo del gobierno, el que no tranza, no avanza, si roba el de arriba, ¿por qué no voy yo a hacer lo mismo? Bueno, pues fue todo lo que creó esta situación. Entonces, yo sí estoy convencido que con estos planes vamos… Me preguntaban, ¿en cuánto tiempo? En muy poco tiempo. Además, porque la gente es buena, 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 tenemos un pueblo noble, un pueblo honesto. Es que estos gobernantes han sido muy malos, muy malos. O sea, no merecemos vivir así. Hay muchas riquezas naturales, un pueblo bueno, pero un mal gobierno, eso es lo que se ha padecido durante mucho tiempo. Esto que les decía yo, imagínense un servidor público de tercer, cuarto nivel que tiene en su oficina nueve teléfonos. O el que se sube a un carro y lleva no sé cuántos cuidadores, esa actitud. O sea, o el que gana seiscientos mil pesos mensuales. Entonces, ¿dónde está la sensibilidad? ¿Dónde está la vocación de servicio? No hay nada, es la búsqueda de lo material, es el individualismo, no hay principios, no hay ideales, no hay amor al prójimo. Entonces, todo esto tiene que ir cambiando, o sea, se deterioró por completo. No sólo fue la crisis económica, sino también la crisis de bienestar social y la crisis por pérdida de valores. Eso es lo que vamos a enfrentar. A ver, atrás. Nada más que tener una duda respecto a lo de Hidalgo, dice usted la pobreza, pero la pobreza ya existía desde años pasados. Ha crecido. ¿Qué pasó en estos 19 días? ¿Tiene usted la información de que algunas bandas criminales se trasladaran de Guanajuato, de Puebla, hacia Hidalgo? No, 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 se habla mucho de eso, que ya llegó un nuevo grupo, pero aún así, si fuese así, lo que desgraciadamente sucedió venía pasando. O sea, no fue la primera vez que se recogía combustible en este municipio. ¿Atrás? Sí, sí. Ah, usted sí, pero primero ella, luego él y luego tú que quedaron de ayer. Sí, de acuerdo, ya. Gracias. Buenos días, presidente. Mara Rivera de Enfoque Noticias. Yo le quisiera preguntar, en la Cámara de Diputados está la revisión de la ley de Pemex. Se dice que en esta ley se cambian los órganos, las facultades del órgano interno, se le darían mayores facultades al director general, se le restarían al consejo de administración. Esto va acompañado con la política que tiene de precisamente combatir todo este asunto de la corrupción. Y bueno, y a propósito de la película Roma, yo quisiera preguntarle. El Inegi da un dato de dos cuatro puntos millones entre trabajadoras y trabajadores domésticos, pero no tienen condiciones laborales. Han luchado este sector de la población por incorporar precisamente las… no sé si son cambios al artículo 13 del Seguro Social, que les darían tan sólo aguinaldo y no a expensas del sentido de o no del patrón, vacaciones que no tienen. Entonces, el gobierno de Peña lo más que les prometió fue promover impulsadas en el Congreso, pero no les dijo cuándo. Hubo un compromiso de hacerlo y también incluso cumplir con el convenio 189 de la OIT. En su gobierno, en la Cuarta Transformación, les hará justicia este sector. Y bueno, y en cuanto a la contratación de jóvenes, queríamos saber si habrá una lista de… Por ejemplo, saber qué empresas, se me ocurre la de Salinas Pliego, va a contratar a jóvenes, habrá un censo o cómo se sabrá cuántos jóvenes se irán sumando. Y por último, si tienen el dato de cuántos van, las personas que han fallecido por lo de los accidentes, se decía 91 hasta el día de ayer. Si tienen el dato actualizado, presidente. Sí, vamos a apoyar a las trabajadoras domésticas. Esto quiero que la secretaria del Trabajo se los explique. Y acerca de los fallecidos y la situación en que están los enfermos, por eso le pedimos aquí al doctor Jorge Alcocer que estuviera para informarles. Bueno, como ustedes saben, a partir de la decisión de la Suprema Corte de Justicia de declarar inconstitucional un artículo de la Ley del Seguro Social, donde establecía que era voluntario el inscribir a las trabajadoras del hogar para tener seguridad social, se está haciendo un piloto por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social de la mano de la Secretaría del Trabajo, que se presentará próximamente, porque la idea es tener un mecanismo ágil, sencillo, para que los empleadores puedan responder a esta obligación y entonces sí todos podamos inscribir a las trabajadoras del hogar en el Seguro Social. Quedan también pendientes reformas a la Ley Federal del Trabajo que hoy transgreden los derechos de las trabajadoras del hogar, pero en este momento lo más importante es garantizar eso, que haya esta sencillez para dar cumplimiento, para que alguien que es empleador y que tiene una trabajadora, por ejemplo, dos días a la semana, pueda cumplir por esa parte proporcional que le corresponde. Entonces, es un plan que se dará a conocer un poquito más adelante. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días. Continuando con este importante, aunque triste, censo, ayer nos quedamos con 89 pacientes fallecidos y 51 hospitalizados. En las últimas horas han fallecido cuatro más, lo que suma en este conteo 93. De los pacientes hospitalizados hubo un reajuste con el traslado de uno de ellos a Galveston, que ayer se mencionó para hoy, y otros cinco traslados, pero no fuera de nuestro país, sino reubicando a pacientes básicamente de los que estaban en Pachuca y que quedaban algunos en Tula. En Esmiquilpan sólo queda uno, desafortunadamente muy grave, que tiene muy mal pronóstico. Hemos encaminado también otras acciones importantes de prevención, llamando a la población, a los familiares y en general al uso indebido de bidones y de recipientes donde se toma agua. Y vamos, ustedes tal vez ya conozcan, a distribuir las consecuencias de tener ese uso, de que tres de cuatro mexicanos, según Inegi, utilizan recipientes para tomar agua o garrafones, y después ahí vierten estos hidrocarburos, les dan una enjuagada y los vuelven a usar. Y eso es muy tóxico y estará ahí pendiente en toda la población. Me quiero sumar, con el permiso de ustedes, a este evento. El evento que está tratando claramente todos estos programas sociales, en lo que en salud se conoce como determinante social. La salud no se trata, no se ve, no se analiza, no se resuelve, sino es a través de estos determinantes sociales, lo cual estoy seguro que no sólo en salud va a tener sus beneficios, sino todo en el bienestar. Y estoy seguro que va a ser de éxito, porque como ustedes ven, están al frente mujeres, y cuando las mujeres toman el mando, esto se vuelve más eficiente. Y les doy a todas ellas, desde luego también al doctor, una felicitación. Muchas gracias. ¿Perdón? Siguen hospitalizados, quitando estos, desde luego los que ya mencioné, 46. Deberían ser 47, pero ya les mencioné que uno fue trasladado. ¿Perdón? ¿Perdón? Esta información no la manejo yo. Perdón. ¿Cuántos jóvenes van a tratar de hacer el mismo jugo para el programa de… Ya, de aquí. Buenos días, Gabriela Jiménez, del Sol de México. Preguntarle cuántos jóvenes estarían contratando la empresa de Ricardo Salinas Pliego, bueno, o incluyendo más bien, con cuántos jóvenes estaría participando en el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro. Y preguntarle también al presidente si ya están haciendo uso del Fondo Nacional de Desastres, bueno, si están utilizando el Fonden para esto de la explosión o algún fideicomiso. Y bueno, eso sería todo. Gracias. En esta primera etapa van a meter a dos mil jóvenes en este inicio del programa, en las diversas actividades que tiene el Grupo Salinas, como ellos, muchas más empresas. Y también yo mencionaría que estamos llamando a los propios jóvenes interesados en sumarse en este programa, que si no ven ahora, que se arrojen opciones que les interesan, también que nos ayuden ellos mismos a tocar puertas de los negocios, de los tutores, para que los convenzan y puedan integrarse en este programa. La verdad es que está creciendo muy rápido y como se trata de programas integrales, también estamos viendo la posibilidad de que los micronegocios que piden, por ejemplo, créditos, puedan ser tutores, que la gente de Sembrando Vida, los propios campesinos van a incluir a jóvenes. En fin, son programas integrales donde los mismos, digamos, beneficiarios de otros programas pueden también ser tutores de estos jóvenes. De no esquilmar en 2006, como dice su paisano Roberto Madrazo, al candidato de la coalición por el bien de todos, la presidencia de la República, hoy habría problema de los huachicoleros, ese es un tema. El segundo, en 2009 la Conago, a través de una petición del director de Pemex, el doctor Reiseroles, entregó a gobernadores como Eugenio Hernández Flores, imagínese usted, y a presidentes municipales el atlas de riesgo de Pemex. Entonces, esos malos funcionarios tenían conocimiento de los ductos y cómo operaban. Y finalmente, sobre el Padrón Nacional de Beneficiarios de Usuarios, ¿qué nos puede decir también la secretaria Alborz? Esos son los temas, señor presidente. Sí, mire, esto ya lo hemos dicho, es un problema que inició cuando menos a principios del 2000. Me consta que ya estaba establecido en el 2003, 2003, estamos en el 19, mínimo 18, 20 años, 20 años, este problema. Es el periodo neoliberal, esto comenzó durante el llamado periodo neoliberal. Les comenté en una ocasión que, siendo jefe de gobierno, fui a una reunión de la Conago, porque supuestamente iban a distribuir unos fondos por precios altos de petróleo, por excedentes en precios altos del petróleo. En aquel entonces se fijaba un precio en el presupuesto, siempre a la baja, se vendía más caro el petróleo, crudo. No olviden que llegó el petróleo a venderse a 100 dólares, barril, con Fox y sobre todo con Calderón. ¿A dónde fue a parar ese dinero? Eso quién sabe. Pero sin duda fue cuando estuvieron más altos los precios del petróleo. Entonces, había en una ocasión que el secretario de Hacienda era Gil, el subsecretario Cárcens, había un excedente que iban a distribuir a los gobiernos estatales, incluido el gobierno de la ciudad, y asistí, porque según el secretario de Finanzas de aquel entonces del gobierno de la ciudad, que ahora es el secretario de Hacienda, le iban a corresponder a la ciudad como 400, 600 millones de pesos, de un excedente de alrededor de 12, 15 mil millones de pesos que se iban a distribuir. Y llegamos a la reunión, los gobernadores y Cárcens informó que en efecto habían esos excedentes, pero que había que descontar 12 mil millones de pesos que se robaban de combustible. Entonces, ¿cuánto tiempo dejaron sin hacer nada? Si estaba contabilizado. Entonces, se arraigaron estas prácticas y la gente que nos está viendo y que está escuchando sabe en los pueblos muy bien lo que estoy diciendo, de cómo fue creciendo esta práctica, de cómo se permitió la proliferación de estas tomas clandestinas. Les comenté de cómo en la carretera, en las noches con foquitos, con luces, ofrecían gasolina, cómo las empresas constructoras se abastecían de la gasolina robada. Se dejó crecer, por eso ahora está costando, pero lo vamos a eliminar, el llamado huachicol. No va a haber huachicol ni arriba ni abajo. Y vuelvo a decir, ofrezco disculpas, porque es doloroso tener que tomar estas decisiones, pero si no, no hay cambio, no hay nada, cada vez va a estar peor, es un proceso de degradación progresivo, es una decadencia. ¿Qué es una decadencia? Es un proceso de degradación que cada vez está peor. Eso es lo que ha significado el periodo neoliberal, cada vez peor. Entonces, es detener este proceso y con los valores que hay, que afortunadamente existen en nuestra población, valores culturales, morales, espirituales, la honestidad de nuestro pueblo, regenerar la vida pública, iniciar una etapa nueva, acompañada de acciones como los programas sociales. El buen ejemplo, ya vamos a hablar de la distribución que estamos haciendo de la cartilla moral que escribió Alfonso Reyes, porque eso es muy importante también, a ocho millones de adultos mayores que están recibiendo pensión, les voy a enviar la cartilla para que nos ayuden con sus hijos, con sus nietos, de manera voluntaria para fortalecer valores, para que no domine lo material, para que no sea el dinero, lo material, lo que determine nuestras vidas. Es un proceso, pero vamos a lograr la regeneración de la vida pública. Buenos días. Ahora sí, como hay igualdad de género, es un caballero. Gracias, buenos días. Ernesto Ledesma, de Rompeviento TV. Sobre la Guardia Nacional, dos planteamientos. Sabemos históricamente en las últimas o en las últimas décadas el papel de las Fuerzas Armadas, particularmente el Ejército, los claroscuros, lo glorioso del Ejército y las páginas más oscuras también de la misma Secretaría de la Defensa Nacional. ¿Por qué mantener el fuero militar en la Guardia Nacional, por qué no aprovechar este cambio, esta transformación y esta transparencia que usted está promoviendo en su gobierno y eliminar el fuero militar, no sólo de la Guardia Nacional, sino de las Fuerzas Armadas? ¿Cuál sería la razón por qué no eliminarlo, si las consecuencias que hemos tenido históricamente han sido tremendas? Dos, sobre esa Guardia Nacional, por qué no crear una comisión mixta o civil que permita supervisar y garantizar el respeto a los derechos humanos de la población, retomando los antecedentes que hay atrás. En lo que toca, el otro tema es sobre la compañía Nestlé y el convenio que usted hizo y el gobierno de Cuitlava García en Veracruz, donde se firmó un convenio, donde también aparece Alfonso Romo en esa mesa. Y esta transnacional está implicando que incluso el Congreso local de Veracruz vaya a hacer reformas en su ley para que se pueda instalar la Nestlé en el estado de Veracruz. La mayoría de las cooperativas y de las asociaciones de caficultores se oponen al ingreso de la Nestlé. Quisiera saber si es factible que usted y el gobernador Cuitlava puedan tener un encuentro con todos los caficultores del estado de Veracruz. Estas asociaciones que representan a miles de caficultores y que se están oponiendo y que tienen una larga lista de razonamientos que no voy a enumerar en este momento. Y tres, es perdón, retomando nuevamente el estado de Chiapas y el municipio de Aldama. Hace dos horas aproximadamente recibí una notificación precisamente de Aldama que textualmente dice Buenos días, le informo que aproximadamente hoy a las cuatro treinta de la mañana el grupo de corte paramilitar de Santa Marta, Chenaló, empezaron a disparar otra vez en contra de las comunidades de Xuxen, Tabac, Cocó, San Pedro, Cocina del municipio, justo cuando los agentes municipales salían de sus comunidades más lejos para la reunión con el secretario de gobierno del día de hoy, 22 de enero, a las 12 horas. Los disparos salían en ráfagas de los diferentes puntos de trincheras que tienen en Saclum, Santa Marta, Chenaló y diferentes calibres. Hace cinco minutos me acaba de llegar un boletín también del Centro de Hechos Humanos Rey Bartolomé de las Casas que está emitiendo una acción urgente y la violencia no para en ese municipio y en otros más en ese estado. Son mis tres puntos. Sobre esto último le voy a pedir a Alejandro Encinas que se comunique contigo para atender esta urgencia, esta emergencia. Acerca de lo del fuero en la Guardia Nacional, no existe, no existe. O sea, los militares que cometan un delito van a ser juzgados como cualquier ciudadano. ¿Es una ley de seguridad que se mandó y que se envió al Senado? No existe. Por eso estamos buscando precisamente que se modifique lo que aprobaron en la Cámara de Diputados. porque se hicieron cambios que no tienen nada que ver con nuestra iniciativa. O sea, el fuero militar que aparece ahí no fue una propuesta de usted. No, no existe eso. O sea, yo entiendo que hay opositores a que exista la Guardia Nacional, pero no debe de decirse, no es tu caso, sino que se va a mantener el fuero. Yo mismo envié una iniciativa para quitarme el fuero y soy el comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Yo no voy a tener el fuero, o sea, se va a reformar el artículo 108 de la Constitución. Entonces, eso debe de quedar claro. Acerca de lo de Nestlé, necesitamos la inversión privada, nacional y extranjera. O sea, lo he dicho siempre, no basta con la inversión pública para sacar adelante al país, necesitamos crecer. No ven lo que dice el Fondo Monetario Internacional, que no vamos a crecer, pues necesitamos crecer y para crecer se requiere inversión pública, inversión privada, nacional, pero no sólo eso, se requiere inversión privada extranjera. Pero es precisamente lo que argumentan los caficultores, es un crecimiento a costa de los productores. No, porque los productores de café de México, y es mi palabra y a las pruebas me remito, van a recibir apoyo como nunca lo han recibido en la historia del país. No, pero si hubo una reducción en el presupuesto, precisamente en el programa de impulso. No, pues ¿cómo va a haber reducción si vamos a sembrar un millón de hectáreas de árboles frutales y maderables y de esa superficie cuántas se va a sembrar de café? Sí, pero me refiero a la CEDAR. Hay una reducción de 783 millones a 346 millones. No, 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 no. A ver, vamos por parte. Aquí me está informando. 150 mil hectáreas de café se van a sembrar, 150 mil hectáreas. Estamos hablando nada más de empleo como de 25 mil empleos, 60 mil empleos. O sea, nunca en producción de café, de cacao, de madera. El plan de Sembrando Vida significa una inversión de 24 mil millones de pesos. La inversión de Nestlé son 10 mil millones de pesos, son 500 millones de dólares. O sea, para qué dimensiones. O sea, lo que estamos buscando es mezclar inversión, porque se necesita, necesitamos crear empleos. O sea, los programas sociales ayudan, pero necesitamos echar a darle economía, que haya crecimiento, que haya empleo. Esto de los jóvenes, por ejemplo, que no se consiguen todos los tutores, pues es parte de que la economía no ha crecido durante años. Entonces, ese es el propósito. Entonces, yo les pido nada más que conozcan todo el plan. Y los secretarios están para informarles ampliamente, búsquenlos. No sé si tiene comunicación con… Con uno, sí. Sí, pero esto ahora mismo que platiquen, que te dé a conocer todo lo que se está haciendo. O sea, porque no es sólo tu preocupación que tú transmites, además de los productores, que además es cierta, o sea, no estás inventando nada, porque ya lo escuché, ya me lo hicieron llegar de la zona de productores de Veracruz, de manera muy precisa. Pero cuando yo vaya les voy a explicar, pero aprovechamos para informarles. Entonces, sí se piensa, llega una empresa, está como los que se oponen al Tren Maya, dice, es que va a afectar la selva y resulta que la mitad del Tren Maya, o sea, de la vía del Tren Maya, por donde va a transitar el Tren Maya, es la antigua vía del ferrocarril del sureste, que se inició su construcción desde la época del general Cárdenas y se terminó con el presidente alemán. Pero ni siquiera revisan los proyectos, no saben dónde está el trazo, algunos expertos, especialistas, con todo respeto, pues ni siquiera conocen las comunidades, los pueblos, los municipios. Entonces, es una oposición sin fundamento, pero tienen todo su derecho a manifestarse. Dos más. Tú ya no, porque ayer estaba yo viendo que aquí Jesús de medios de información mandó hasta tu pregunta a otros medios de… Bueno, y además les invito a la gira, Acambay y Salahuaca, dos. Buenos días, presidente, Rosalena Soto, de Acústica Noticias y La Neta Noticias. Preguntarle, en este programa de denuncia, en esta campaña de denuncia, si ya ha recibido denuncia por parte de los ciudadanos y si se va a implementar un programa de recompensas para que se haga más atractiva la denuncia, solamente. Sí, ya la gente nos está ayudando, están denunciando, están informando, pero no hay ningún plan de recompensa. Yo creo que los ciudadanos están tomando conciencia, nos están ayudando y están informando, lo que antes no se hacía y esto nos va a ayudar mucho. Vamos una más con él. Gracias. Buenos días. Néstor Jiménez de La Jornada. Hace un momento comentaba acerca de esta posibilidad de que haya grupos del crimen organizado en Hidalgo, sobre todo. De acuerdo a reportes de los ciudadanos, hay por lo menos presencia de dos grupos criminales, dos cárteles en Hidalgo que se estarían disputando incluso el control y estarían ya incluso cobrando derecho de piso a los grupos pequeños que originalmente se dedicaban a esta actividad. ¿Ante esto habrá alguna estrategia especial, no sólo para atender a la ciudadanía, sino para combatir directamente a estos grupos, estos cárteles que son dos de los más poderosos, que han causado más daño en el país? ¿Qué acciones se van a llevar a cabo para atender esto? Gracias. Lo están haciendo ya los encargados de la seguridad pública y la fiscalía, ya están actuando sobre esto. Vamos a evitar responder la violencia con la violencia, pero hay vigilancia y se está actuando. Gracias. ¿Usted sabe del alcalde que administra una bodega de combustible robado al alcalde de Tragüililpan? Hoy el exceso publica justamente esta información con declaraciones del presidente de Tragüililpan, que dice que por acuerdo de la PGR… Gracias. Hoy se almacena el combustible robado, este mismo combustible robado surte a camionetas del gobierno local y dice el alcalde que es por acuerdo de la PGR, que porque esta bodega es de la PGR. ¿Qué saben? Y si hay ya investigaciones en contra del alcalde. Hay investigación sobre este caso abierta, no se puede omitir nada y la instrucción que se tiene en el Ejecutivo es que se presenten todas las denuncias y en el caso de la fiscalía que se actúe en la investigación y que no haya impunidad. Esta investigación del caso de este galerón, de este corralón, ¿fue a partir de la tragedia o antes de la tragedia del viernes? Eso solamente la fiscalía lo puede dar a conocer. ¿Exhortaría usted, presidente, al presidente municipal a que se ponga a disposición? Sí, que todos los servidores públicos estén a disposición de la investigación. Gracias. Bueno, nos vemos entonces al rato. ¿Están abiertas las investigaciones? Sobre este caso hay procesos abiertos que van a tener su curso y tienen que dar resultados, eso es lo que puedo comentarles. O sea, se acaba la impunidad, o sea, ya no hay impunidad. ¿Pero en este caso no habría el tema del punto final por tratarse de funcionarios de otro sexenio? Pero ya son procesos en curso, no se pueden detener. Yo he sido muy claro, lo que ya está iniciado ni modo que se detenga. Ahora, planteé también que todo lo que vaya surgiendo a partir de que llegamos al gobierno va a ser investigado y sancionado. Bueno, son cosas distintas, básicamente, cuando hablo de punto final, tiene que ver con la acusación a los presidentes del periodo neoliberal. A eso me refiero, básicamente, que decidamos entre todos qué vamos a hacer, que ya no se esté nada más castigando a chivos expiatorios, sino que se vaya arriba, que la condena sea al régimen. Básicamente, porque ayer que le contestaba la pregunta, ¿quiénes son los responsables? 36 años de una política antipopular, entreguista, que empobreció al pueblo, que envileció a muchos. Y los responsables, como él planteaba, ¿quiénes son? Pues las autoridades, arriba y de arriba para abajo. Entonces, a eso es a lo que me refiero, es decir, a ver, si vamos a juzgar, empecemos de arriba. Para abajo y que lo decidamos entre todos. Mi opinión ahí es la del punto final para decir, vamos a acabar la corrupción hacia adelante, que ya no haya corrupción y no nos quedemos anclados en el pasado, ese es mi punto de vista. Pero lo que ya está en curso, ni modo que yo lo detenga, además no depende del Ejecutivo. Y yo no voy a dar la orden de que se oculte ningún hecho delictivo. Como se los comentaba yo ayer, si a mí un funcionario, si va el director de investigación financiera y me dice, mire estos movimientos de cuenta de un empresario, de un exfuncionario o de un funcionario en activo, mire las transferencias de recursos a paraísos fiscales. Entonces, ¿qué le digo? Proceda, porque si le digo, espérame, deja que yo lo vea, lo voy a analizar, a ver si nos conviene, pues ya soy cómplice. Una ventaja que tenemos es que nosotros llegamos por voluntad del pueblo, con el apoyo de la gente, no tenemos jefes, no somos subordinados de ningún grupo de interés creado, yo nada más tengo como amo al pueblo de México, solo. Entonces, todo lo que vaya saliendo se va a tramitar y también, hoy lo dije en la reunión de la mañana, vamos a ser respetuosos de la autonomía, de los poderes, pero yo soy el representante del Estado, del Estado mexicano. Si veo que en el Poder Judicial están resolviendo para proteger a corruptos, no me voy a quedar callado, nada más voy a decir, con todo respeto le pido al fiscal que actúe, con todo respeto le pido a la Suprema Corte, con todo respeto le pido al Poder Legislativo. Además, eso es el derecho que tenemos todos, es la libertad. Entonces, si sale esto de Odebrecht, va a proceder por lo que a nosotros corresponde, es como lo de la solicitud de traslado del exgobernador de Chihuahua, la solicitud de extradición. Está en curso, yo no voy a estar bajo la sospecha del gobernador de Chihuahua, del gobernador actual, de que estoy protegiendo al gobernador Duarte. Yo no protejo a nadie, yo no soy tapadera de nadie. O sea, si no tengo autoridad moral, no voy a tener autoridad política y no voy a servir. Lo que da autoridad política es la autoridad moral. Ayer se registró, otra fue en una zona poblada, las fuerzas del orden actuaron de inmediato, coordonaron la zona y en una hora estaba reparado. ¿Este debió ser el mismo? ¿Debieron actuar así en el caso de Hidalgo? Se hace en todos los casos. Le voy a preguntar algo. Cuando se dio la fuga, ¿llegó la gente? Esta fuga, a la que hace mención. No llegaron, no llegaron, es que es distinto, o sea, es muy doloroso, es una tragedia aleccionadora, o sea, es distinto, ojalá y ya no llegue la gente. Si hay una fuga, que nadie llegue, que no se acerque, que es un riesgo. Entonces, es mejor el control en todo sentido. Entonces, lo que queremos es que no lleguen y para eso los programas de apoyo, que se alejen ya de esa actividad, que se retiren de esa actividad. Muchas gracias. Gracias. Gracias.